José Manuel Soto ha visitado Ceuta una docena de veces desde el comienzo de su carrera. A pesar de eso, la actuación de esta semana tiene para él un significado especial. Una actuación especial porque era un acontecimiento en la ciudad, el aniversario de la llegada de la Virgen de África. Era un acto que había sido muy emotivo con lo del pregón y tal. La gente estaba con un ambiente festivo, pero al mismo tiempo emocionante. Y yo creo que pusimos ahí el broche final. La verdad que creo que quedó bien, la gente se lo pasó bien. Y hubo momentos bonitos de comunicación, hubo momentos más divertidos, otros más íntimos. Acaba de sacar una canción con el título de Soy Español y afirma dejar inspirar por la actualidad y el contexto social que vivimos. Yo he sacado una canción ahora que se llama Soy Español, que es un poco eso, es hablar del orgullo de ser español, que es algo que no está reñido con ninguna ideología. A mí muchas veces me dicen que si soy un facha, que no sé qué. Yo creo que no, yo creo que ser español es algo que se puede ser de izquierda, de derecha o de cualquier cosa, pero español, porque España es un país que ha dejado una enorme huella en el mundo y que es un país del que uno se puede sentir orgulloso. En ese contexto ha valorado el sentimiento de españolidad que siempre ha demostrado Ceuta. Reivindicar la españolidad aquí no es lo mismo que hacerlo en Salamanca, es más meritorio. Y yo noto que cada vez que vengo aquí la gente está como necesitada de eso, del cariño de España, del sentirse español, de que haya artistas que apoyamos eso. A mí eso la gente noto que me lo agradece. José Manuel Soto tiene una agenda apretada este verano, con actuaciones concertadas en muchas ciudades como Madrid, Santander, Bilbao o Barcelona, donde confía poder actuar como siempre lo ha hecho, a pesar de lo complicado del momento. Complicado, porque aquello está complicado y yo además soy un hombre que me he señalado mucho en el sentido de defender la españolidad de aquello y tal. Y bueno, vamos a Bilbao también, o sea, vamos a sitios donde hemos ido siempre, sin ningún problema y espero que siga siendo así, y volvemos a Madrid también. En fin, vamos a Santander ahora, el 14 de agosto. Soto se presta a volver a Ceuta siempre que le llamen y a traer un poco de ese cariño de España a través de su inconfundible voz a los ceutíes.